Hola que tal amigos de Canal 3 Multivisiones, siempre estamos en nuestro segmento de arte y el día de hoy pues vamos a seguir trabajando siempre con pintura acrílica en la cual pues vamos a utilizar una hoja de 120 gramos de doble oficio la que vamos a hacer nuestro diseño. El día de hoy pretendemos hacer un arco iris, el cual pues vamos a utilizar un pedazo de duropor para poder hacer el efecto de un arco iris, entonces acompáñenme a ver el procedimiento de este proyecto. Aquí lo primero que hacemos es aplicar los colores primarios, por ejemplo el rojo, el amarillo, el azul y el verde, los colocamos juntos para que cuando se haga lo que nosotros deseamos pues este salga por ejemplo unido. Entonces acá pues lo que vamos a utilizar como les decía es un pedazo de duropor, el cual pues nosotros acá vamos a presionarlo o es como que fuera un sketch que lo utilizan más o menos en cedigrafía para poder imprimir playeras. Pero nosotros no tenemos eso sino que tenemos a la mano lo que es un pedazo de duropor y con eso vamos a hacer nuestro arco iris. Ustedes ven acá que ya salió, ahorita lo que me queda es hacerle algunas nubes a los lados para que represente un arco iris. Posteriormente pues voy a hacerle acá un volcán, el volcán pues es para darle un poquito más armonía a la obra y vamos a hacer algunos follajes de algunos pinos que nosotros queremos hacer acá para que también tenga un poquito más armonía a la obra. Siempre es necesario, nosotros creemos que con el arte uno puede por ejemplo inspirar a los niños, a que los niños pues tengan esa facilidad de poder utilizar los colores, ya sea los colores, ya sea los espacios, las superficies, ya sean las formas. Además cuando hablo de formas estoy hablando de lo que es la escultura y cuando son espacios estamos hablando de todo lo que es el concepto de arquitectura. Entonces nosotros tenemos esos conceptos abiertamente entonces cuando los utilizamos podemos hacer maravillas con todo lo que nosotros queramos. Es importante incentivar a los niños porque ellos tienen quizás una mayor retención de lo que nosotros damos y posiblemente pues ellos lo pueden poner en práctica. Una de las situaciones es que nosotros a veces no tenemos el espacio necesario para trabajar con, para estar con los niños y poderlos supervisar para ver qué es lo que están haciendo. Es importante que todo padre de familia pues acompañe a su niño en las tareas asignadas, ya que con ello pues él va a tener un poquito más de seguridad para poder desarrollar su proyecto. Siempre los esperamos aquí en el colectivo de arte Tazisteco, nosotros estamos acá pues ya tenemos abierta una galería, la cual pues está abierta nuevamente al público. Eso sí, nosotros esperamos que vengan pero por ejemplo si fuera alguien a venir pues nos puede contactar por medio de la página del colectivo que va a asistir para poderles decir más o menos un horario para que no tengamos una aglomeración. sino que todos podamos compartir de todo lo que hemos hecho, los trabajos que los pintores, los artistas tazistecos tienen que presentar acá pues acá están expuestos, pero sí tenemos que tener el cuidado necesario para que ustedes también puedan venir y puedan contemplar todo lo que los artistas tienen. Así que les deseo una muy buena noche, que el Señor les bendiga, les saludo al profesor Tadeo de la Rosa Pérez. ¡Gracias!